La selección peruana tiene un gran reto que sí o sí tiene que cumplir, puesto de que se enfrenta este viernes ante la actual subcampeona de la Copa América. Hablamos de la selección de Colombia. El cuadro de Jorge Fosati tiene sin dudas una prueba muy difícil, pero la cual ya se viene preparando para dar lo mejor al equipo en el estadio nacional. Y sin duda la última novedad con respecto a la selección peruana es el llamado de un joven jugador de apenas 16 años, pero que ha mostrado buenas cualidades para estar en el equipo blanco y rojo. Max Loren Castro fue convocado a la selección peruana para los duelos contra Colombia y contra Ecuador. En sus redes sociales la Federación Peruana de Fútbol informó que Franco San de Adato, jugador de Alianza Lima, ha quedado desconvocado y con eso se dio el llamado del extremo de Sporting Cristal. Jorge Fosati en entrevista mencionó que tiene mucha expectativa con el jugador celeste, que se ha acoplado muy bien con el equipo titular y que espera que el joven jugador deje todo en la cancha para estos partidos contra las selecciones sudamericanas. Max Loren, ¿cómo se dio la invitación para que se sume al primer equipo de la selección peruana? Y si tras la salida, al menos ante el partido de Colombia, de Franco San de Adato, ¿tienes posibilidades de entrar en la lista? Se dio en principio como yo pretendía, un poco solapadamente, para que precisamente no tuviera el agobio de un chiquirín de 16 años, de familia, amigos, periodistas, como que se fue dando al natural, iba a estar en la sub-17 o sub-20 que iba a estar de sparring, pero desde el primer día él sabe que nosotros lo íbamos a invitar a estar con nosotros y vamos a corroborar lo muy bueno que lo venimos viendo en su club. Estaba demostrando que en su club está muy bien entrenado, y bueno, que se va metiendo en el grupo, repito, con Despaciti por las piedras, no somos de hacer las cosas para quedar simpáticos con nadie, nunca les dije, por ejemplo, que algunos de los nombres que ustedes insistieron están sobre aviso, no les dije eso, pero lo que pasa es que hay un tema de números que sí les expliqué, por lo cual no puedo tener 50 acá, pero hay jugadores sobre aviso, así que en este momento, que lamentablemente tuvimos que tomar la decisión de desafectarlo de la convocatoria a Franco, porque por ahora no se ha recuperado de ese problema que tuvo en su oído, que esa es la razón, algo que se llama vértigo, y que no lo confundan, por favor, porque ahora va a haber el que piense que es vértigo por estar en la selección, no, no, es un tema que se te mueve en algunas cositas del oído, y eso es lo que te provoca inestabilidad, mareos, etc., entonces hemos estado todo el día esperando que pasara, no pasó, él está en manos de especialistas, y bueno, hoy ya lo desafectamos, así que, sí, perfectamente. Igualmente, el nono se dio un tiempo para hablar sobre la previa del partido contra Colombia, cómo viene el ambiente con la selección nacional y la preparación de cara a estos dos difíciles partidos. Por el momento están algunos que vinieron con algunos problemitas, están mejorando, y o 0 kilómetros, así que van a conectar. Por el momento tenemos, con Mac, 30 futbolistas al lado de él para el partido del año. Pero, ¿qué se ha recuperado? Es el problema que tuvo en su oído, que esa es la razón, algo que se llama vértigo. Y, no me confundan, por favor, que ahora va a haber el partido, piense que es vértigo por estar en la selección. No, es un tema que se te mueve en algunas cositas del oído, y eso nos puede provocar infradilidad, mareos, etc. Entonces, hemos estado todo el día esperando que pasara, no pasó, él está en manos de especialistas, y, bueno, hoy ya lo desafectamos, así que, sí, perfectamente puede pasar más de invitado a convocar. Personalmente, con los jugadores, pero sí, tiene que ver con el momento de cada uno, qué le está pasando, qué no le está pasando, y cuando venía, viene especialmente por ese lado. Y hay unas cosas que por ahí me vienen a hablar con él, en mis tratamientos, es un poco más fácil. Estoy en conflicto, para hacerlo mañana mejor, por el momento, y, entonces, es que, nada, podemos hacer lo que nos amigamos a hacer lo que es así de frente. Estamos bien, no están fuertes los muchachos, son muy conscientes de los burlísimos rivales por la fiesta. Hablaría de singular más que plural, porque estamos, bueno, totalmente concentrados y enfocados en los partidos del viernes. Sabemos que es un gran turismo, pero creo que nosotros, como equipo, estamos en condiciones de enfrentarlos y buscar conseguir un acuerdo. Otro de los jugadores que sin dudas esperan que en estos partidos pueda dar su mejor versión es, sin dudas, Piero Quispe. Puesto de que el peruano es uno de los mandados de hacer de los protagonistas en el once titular. Precisamente con esta responsabilidad, Piero Quispe mencionó lo siguiente. Si no soy el mejor, soy uno de los mejores. Estoy con mucha más confianza y realmente motivado. Mencionó que la Copa América fue un punto de inflexión para su carrera. Y también menciona, tengo muchas ganas de hacer las cosas bien. Estoy mentalizado para este partido. También mencionó que el grupo está muy motivado para este encuentro. Y también se dio un tiempo para dar algunas palabras sobre Max Loren Castro. Mencionando que es un buen jugador y que le recuerda muchísimo a Grimaldo cuando estaba en Sporting Cristal. Yo creo que después de la Copa América, si ha visto mis partidos, si no soy el mejor, soy uno de los mejores. Estoy con mucha más confianza, me siento muy motivado, con ganas de venir, con ganas de hacer las cosas bien. Estoy muy fuerte, estoy fuerte y yo creo que he visto al grupo muy unido y es una motiva. Así que hay que tener todo o no, contar todo de mí. Y tengo mucha fe en mí que me puede hacer las cosas bien. Bueno, a ver. El grupo, como siempre, es muy motivado, muy unido. Yo, de mi parte, creo que confío mucho en lo que vamos a hacer el viernes. Y sobre el otro, estoy a la institución de lo que el profe decía. Él sabe si arrancaré o no. Pero estoy muy motivado y con ganas de dar el 100. Y sobre el campo, creo que todavía no está equivocado. Solamente tiene una enfermedad. Yo llegué acá y lo que no he visto y lo que hice es un jugador bastante bueno. Y veo partidos. A veces que Cristal juega con la U, la Vitorí, sí, es un jugador bastante bueno. Y eso me hace acordar de mi mano, de estar aquí, y yo creo que si así va a ir a trabajar con la U, la Vitorí, y con los jugadores.